Había una vez un constructor de Robux, al que le encantaba construir todo tipo de Robux en su taller. El constructor de Robux era muy bueno haciendo Robux, solo había un problema que no podía resolver. Cada vez que hacía un nuevo Robux, el Robux se enfadaba mucho. Cuando estaba trabajando en su Robux más nuevo, decidió poner un medidor de ira en el frente. El medidor de rabia mostraría la rabia que sentía el Robux. Entonces, si veía que el Robux comenzaba a enojarse, podría decirle rápidamente que dejara de enojarse. Cuando terminó de construir su nuevo Robux, lo encendió y esperó a ver si el Robux estaría feliz o enojado. El Robux estaba un poco enojado. ¡Oh no! dijo el constructor de Robux. El Robux está empezando a enfadarse, será mejor que haga algo. Y en voz alta le dijo al Robux, no te enojes. Pero no funcionó. En cambio, el Robux se enojó más. Tal vez necesito usar una voz más fuerte, dijo el constructor. Y volvió a intentarlo en voz más alta. ¡No estés nervioso! Pero el Robux se enojó aún más. No creo que el Robux pueda oírme, dijo el constructor. Y volvió a intentarlo en voz más alta. ¡Deja de estar enojado! Pero el Robux se enojó aún más. Ahora el constructor de Robux también se estaba enfadando. ¡Deja de estar enojado! ¡Dije que dejes de estar enojado ahora! ¡Deja de estar enojado! Esto no está funcionando, dijo el constructor. Luego, el constructor de Robux comenzó a hablarle al Robux en forma suave y gentil. ¡Hola, pequeños Robux! ¿Estás con rabia? Si lo estás, está bien estar enojado. Todos nos sentimos un poco enojados a veces. Probablemente también estés asustado porque acabas de cobrar vida. Pero no tienes que tener miedo. ¡Cuidaremos bien de ti! Estaba funcionando. El Robux ya no estaba enojado. Ahora el Robux estaba feliz. Y todos los demás Robux también estaban felices. El constructor de Robux aprendió una lección muy importante. Una voz fuerte y enojada hace que los demás se enojen aún más. Pero una voz suave y amable ayuda a que los demás se sientan menos enojados. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si quieres ver más videos como este, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.